Cepillo, cepillo, vamos, vamos, cepillo, ouais. Cepillo, y venga, tendríamos. Eso. Cepillo, mismo hombro con hombro. Hombro con hombro con hombro. Yロけど' a defualla, ese brazo subido, despención de arriba que hayo para ser fixo. Pino, pino, regreso, regreso. Y regresas contigo, Trinego, venga, venga. ¡A la espada de ella!